Va de juegos la cosa esta Gipuzco en Counter 16 y tenemos aquí ahora un juego de escape, un escape room tan de moda últimamente y que hemos querido conocer no sólo esa capa de la que podemos conocer como usuarios, sino qué hay detrás, cómo es posible que todo esto salga. Evidentemente en un programa con la tecnología como eje central, pues desde luego esto despierta cierto interés. Para contárnoslo tenemos con nosotros a Quantum Escape Room, un escape room en la sarte y que hoy nos acompañan, si no me equivoco, no sé cómo decirlo, voy a decir su nombre y luego que ellos se pongan su cargo. Están con nosotros Alex Ulicerreta e Iker Celorio de Quantum Escape Room. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien. Bueno, no estéis nerviosos porque nerviosos ya soléis poner a la gente que encerráis ahí en vuestra sala de escape. Bueno, venimos a hablar un poco de qué hay detrás, pero antes me gustaría sentar un poquito de contexto y conoceros a vosotros. Por si hubiese algún loco en casa que no sabe qué es esto de un escape room, ¿podéis contarnos qué es lo que es? Bueno, pues un escape room es básicamente una especie de aventura gráfica que podéis jugar en el ordenador, pero llevada al mundo real, lo que se traduce en una sala que puede tener una o más habitaciones, en la que en torno a una historia se establece un objetivo y un tiempo en el cual hay que completar dicha misión. Y bueno, pues básicamente es eso, entrar a un sitio, realizar la misión y todo en el tiempo que se ha establecido. Generalmente que suelen ser 60 minutos, en nuestro caso es 60 minutos. O sea que planteáis un puzzle, un reto en 60 minutos, en vuestro caso he podido ver por aquí la documentación de que es algo relacionado con los zombies, porque el título del juego es Pandemia. ¿Tiene esto algo que ver con lo que está pasando? Desgraciadamente no tiene nada que ver, o bueno, es cosa del azar. Nosotros realmente este juego lo creamos en el 2019, antes de que existiera nada relacionado con la pandemia del COVID y la historia está pensada en una posible pandemia zombie, ¿vale? Nosotros en la Sarte lo que tenemos es un laboratorio donde el Serguéi Lopatov, que es el doctor encargado de la investigación, estaba realizando una serie de investigaciones y ensayos y por accidente sale el virus al exterior y empieza a contagiar a toda la población de la Sarte y bueno, todo el mundo en general, y la misión de la gente que viene a jugar es encontrar ese antídoto en los 60 minutos. O sea que los valientes que se atreven a adentrarse en el laboratorio para salvar al mundo, tiene 60 minutos, no solo para encontrar la solución de salvar al mundo, sino ser capaces de que el haberla ido a buscar tampoco sea su fin, no sea su tumba, porque además de resolver el puzzle, el propio nombre dice que tienes que ser capaz de escapar de ahí. Sí, pues efectivamente, una vez que encuentres el antídoto, tienes que conseguir escapar del habitáculo en el que estás y salir a tiempo, ¿no? Porque al final tienes que salvar a la humanidad, que la humanidad está fuera del laboratorio, así que sí, hay que escapar. Como todo juego, producto, ya sea libro o película que lleva como hilo conductor una narrativa, pues no podemos hacer spoilers, no vamos a contar qué tienes que hacer exactamente, pero está claro que en el proceso, desde que tú entras hasta que puedas llegar o no encontrar la solución, vas a resolver una serie de puzles, de retos, ¿cómo podemos hablar de ellos sin hacer spoiler? ¿Qué tipo de retos tiene que superar el participante? Bueno, pues a ver, esto es importante, el tema del spoiler, porque en el momento que una persona haya jugado, no puede volver a jugar ese mismo juego, ¿no? Entonces, cuando alguien recomienda a otra persona un juego que haya jugado, pues hay que tener mucho cuidado en no descifrar los posibles acertijos que hay que resolver. En nuestro caso, ¿qué podéis encontrar? Pues aparte de lo básico o lo más clásico, que puede ser el tema de resolver candados numéricos, de letras, de posiciones direccionales, hay una serie de tecnología desarrollada por nosotros que permite, pues bueno, realizar acertijos muy diversos en los cuales la tecnología está muy presente. Esta es una de las cosas que más me fascina y que más ganas tenía yo de comentar, porque claro, evidentemente, buscando así documentación sobre el tema, he visto que hay un montón de empresas o soluciones, incluso juegos que te puedes llevar tú a tu casa y comprar los hechos donde es una solución llave en mano, pero vosotros habéis decidido, no sé por qué, evitar esta salida y ir directamente al do it yourself, o al menos hacéroslo, fabricároslo ad hoc. ¿Por qué y qué ventajas tiene? Vale, bueno, pues aquí os comento un poco. Como has dicho, efectivamente hay la posibilidad de comprar juegos de mesa en el que tú vas a poder jugar un juego de escape con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, pero bueno, esto es un juego de mesa que no va más allá del tablero en sí. En nuestro caso, lo que es un escape room cerrado, que tiene una serie de ambientación, de mecanismos detrás, lo habitual o lo más frecuente suele ser acudir a un proveedor, puede estar en Rusia, hay algunos en Cataluña, donde te dan o bien una especie de franquicia de un juego que ya está creado o bien te pueden vender mecanismos ya preconfigurados. En nuestro caso estaba desde el principio bastante claro que queríamos darle nuestro propio sello, para lo cual nosotros hicimos todo el diseño del juego, de qué tipo de puzzles queríamos tener y queríamos que fuera primero algo hecho en casa, algo que no se pudiera ver en otros escapes, que digas, vale, esto que estoy viendo aquí ya lo he visto antes en otro sitio, sino que fuese algo único y luego el hecho de hacerlo en casa, pues bueno, todo el tema de soporte ante incidencias, pues siempre viene mucho mejor haberlo hecho tú. En este caso, yo como promotor del Escape Room, por las limitaciones técnicas de mi mismo, pues tuve que acudir, en este caso vemos a Kike Stiker, también a Xavi, que no ha podido venir hoy, que son las personas que han desarrollado toda la parte tecnológica del juego. Bueno, pues aquí cada vez que alguien dice parte tecnológica, código, etc., lo primero que yo estoy obligado a preguntar, si no se concluyen la puerta, luego me castigan, es, bueno, pues a verlo, ¿qué nos podéis enseñar? Ahora tenemos curiosidad. Pues ahora mismo, si queréis enfocar, creo que tenéis ahí en la mesa, os hemos traído algunos ejemplos, unos ejemplos que van a ser, yo creo, bastante visuales. Mira, ahora mismo estamos viendo en pantalla, yo creo que esto igual nos puede decir, y que el mejor, que es el que ha parido esta placa. Se trata de una placa básicamente para todos los juegos. Eso es. Está diseñada para poder coger cualquier tipo de dispositivo que necesitemos, tanto aperturas de puertas, apagado o encendido de otros dispositivos, como lásers o luces, abrir cajones, etc. El diseño de esta placa nos surgió porque nos costaba mucho soldar. Estar haciendo cada placa de forma específica para cada uno de los juegos nos llevaba mucho tiempo y entonces decidimos hacer un diseño, llevarla a fabricación y sacamos esa pequeña plaquita de aspecto industrial que nos solucionaba todos los problemas. Luego, esa misma placa la tenemos montada, no sé si podemos enseñar. Esa misma placa ya con los dispositivos montados tiene esta apariencia. Tenemos arriba a la izquierda lo que es el cerebro de cada uno de los juegos, que es un nodo MCU con un procesador SP32 y luego abajo se ven un montón de conexiones para RFID, arriba a la izquierda otros conectores para relays, etc. Y abajo a la derecha tenemos un corrector de corriente para convertir la corriente a 5 voltios, que es lo que necesita la placa. O sea que detrás de cada mecanismo, yo la verdad que personalmente he jugado vuestro juego, entonces detrás de cada mecanismo, ese cajón que no se abre, esas cosas, ¿lo que había detrás era esto, controlándolo? Bueno, sí, decidimos tomar este camino por este tipo de placas y de procesadores porque nos permitía la flexibilidad de poder poner mecanismos en cualquier sitio sin necesidad de tirar cables. La solución habitual en otro tipo de mecanismos es tirar un cable que conecta, por decirlo de alguna manera, el interruptor con el actuador. En nuestro caso, esa comunicación, por ejemplo, queremos abrir una puerta, el mecanismo o el juego que abre la puerta no tiene por qué estar conectado físicamente, sino que lo hace a través de estos dispositivos. ¿Qué os parece si para un poco, ahora que hemos visto la introducción y también hemos visto qué hay detrás, creo que tenemos un vídeo preparado para poder enseñar en realidad, introducir lo que sería la magia que somos capaces de crear juntándonos la narrativa y la tecnología y tenemos un vídeo del juego Pandemia. ¡Gracias! 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 Me encanta el vídeo, cada vez que lo veo lo disfruto más. O sea que para evocar esto usamos estas diferentes piezas de tecnología. Estábamos hablando de alguna pieza en concreto que creo que todavía no hemos enseñado a cámara, ¿verdad Ziker? Efectivamente, hemos traído alguna que otra, algún otro mecanismo, creo que os van a enseñar ahora mismo un relé. Eso estaría bien con la cerradura, por ejemplo, el relé unido. Hay una cerradura ahí larga. No sé si nos pueden acercar los compañeros aquí el resto del material y lo vamos a poder ver ahora. Sí, cuéntanos que ahora lo pinchamos. Mira, esa cerradura es una cerradura electromagnética que hace una fuerza de 120 kilos. Ahí podéis ver que hay una puerta cerrada, hay un cajón cerrado. junto con ese relé, en el momento que el dispositivo que ha creado Iker y que está conectado a la Raspberry y que hace de central, recibe la orden de apagarse, pues se consigue abrir esa puerta o ese cajón. Para que esto ocurra, ¿está esto totalmente automatizado o qué más hace falta? Además de una historia, una narrativa o universo visual en el que esto ocurre. También, por otro lado, esta tecnología de control junto con los elementos que la aplican, según toda la cerradura, ¿hace falta intervención humana o puedes tener ahí el escape room abierto sin que nadie esté por allí? Hace falta, hace falta. De hecho, es una de las piezas claves de los juegos. La figura, en este caso, del Game Master, que es la persona que atiende a los jugadores, a los equipos que vienen a jugar. Y bueno, es la persona que se encarga de hacer la introducción del juego. Es la persona que va a monitorizar en tiempo real, ya sea con dispositivos de cámaras de vigilancia, micrófonos y demás. Va a seguir la partida, les va a guiar, les va a poder dar pistas. Y bueno, finalmente les atenderá una vez que se acabe el juego. Pero es una figura clave dentro de lo que es el escape room. Yo, como profano, no sé hasta dónde tenemos que entrar en profundidad, Iker. Si yo me estoy dejando algo, interrúmpeme, porque quiero preguntaros por otro tipo de cositas que hacéis. Pero, sobre todo, sí que me gustaría que si alguien que nos está escuchando en algún tipo de nivel, ya sea porque, oye, quiero ir a jugarlo o, joe, pues algo de lo que han dicho a mí me puede resultar útil. No sé dónde os pueden encontrar. Si hay algún detalle más que quieras compartir sobre esto, lo puedes hacer tú también en casa así. O si queréis lanzar algún mensaje en esa dirección. ¿Te refieres a venir a jugar o montar un escape room? Yo a las dos. A las dos. A lo que voy es dónde os pueden contactar y si, oye, que nos contacten para jugar pero esto es nuestra salsa secreta o igual Iker nos dice, mirad esta web que es donde yo he aprendido a hacer esto. Empezamos por el juego. Si alguien quiere venir a jugar, ¿qué puede hacer? Vale, la parte comercial, la llevo yo. Vale, si alguien quiere venir a jugar es muy fácil. Quantum.eu, estamos disponibles en la web. Tenemos una app de reservas, tenemos redes sociales, tenemos el perfil de Instagram, Quantum Escape Room, también en Facebook, Quantum Escape Room. Tenemos perfil de YouTube, de Twitch, también hemos hecho algún streaming. Tenemos varios perfiles en redes sociales, Twitter también y el LinkedIn. Estamos en bastantes sitios. Además, luego en la parte comercial, si me permites la interrupción, luego me han puesto por aquí que vamos a anunciar una nueva iniciativa que hay alrededor de Quantum. Pero antes de dar el salto ahí, me gustaría, no sé si en el otro ámbito, si alguien está viendo esto y en lo técnico dice, joder, esto que han hecho ahí, me flipa, ¿cómo lo puedo hacer yo? ¿Cómo lo puedo hacer yo? Entonces, luego con ellos, junto con muchísima imaginación y muchísimo esfuerzo, pues logramos ir realizando cada uno de los juegos, porque cada uno de los juegos, digamos, tiene un objetivo para lo que es el pequeño procesador, un objetivo y un código diferente. Si os queréis animar a hacer esto, estas placas están, no la placa negra que hemos visto antes, sino el propio NodeMCU, están disponibles bastante baratos, tanto en cualquier, no quiero hacer publicidad en ningún tipo de tienda o bazar, pero están disponibles a un precio bastante razonable y la documentación del propio, del propio fabricante está muy bien. Y si queréis comentarnos alguna cosa o queréis montar un escape y queréis algún tipo de consejo, pues podéis contactar a través del contacto de la propia web de quantum.eus y os podemos comentar cómo poder avanzar o cómo poder empezar alguno de vuestros proyectos. Bueno, no os puedo dejar iros de aquí sin dos preguntas. Una es, ¿cuál es la mayor fricada, flipada o el punto así donde habéis llevado más allá la tecnología? ¿Cuál es el puzzle que más orgullosos estáis de haber creado? Y luego voy a la otra. Vale. Bueno, pues igual lo tiene que decir Ike, ¿cuál es el que más complejo ha sido? Lo más complejo no ha sido de lo que más orgulloso estoy. Lo más orgulloso estoy, yo creo que fue el tema de poder comunicar todos los dispositivos de forma inalámbrica a pesar de su reducido tamaño y su reducido coste y poder diseñar una placa que pueda ser compatible con todos los dispositivos. O sea, el tema de poder homogenizar todo sin necesidad de tirar cables por todos lados. Y en cambio lo más complejo fue algo que aparentemente era muy sencillo, que era utilizar una serie de lectores RFID, esos que nos leen las tarjetas magnéticas o las tarjetas de autobús y demás, que el hacerlo funcionar un único dispositivo con estos aparatos era relativamente sencillo, pero el tema es que para los juegos no hay que utilizar uno, sino que tuvimos que utilizar cuatro y tuve que reescribir parte del driver porque no era compatible con el sistema I2C que es el que usa esta plaquita. Esta sí que va a poder ser para ti, Alex. Sí, me gustaría añadir algo más, que es algo que estoy orgulloso yo como negocio, que hay que decir que tenemos dos elementos en nuestro escape room, que no los puedo decir por no hacer spoilers, pero que son dos elementos tecnológicos de uso cotidiano que son reales y que están en el propio juego para que cualquier persona los utilice. Es algo que han realizado ellos también. Esto creo que era con... Con Ionic y con Angular. Y Angular, eso es. Y bueno, tú ya has jugado el juego y son dos dispositivos que se pueden utilizar en el juego y que están perfectamente integrados en la historia. Bueno, de esto no nos puedes contar mucho por el tema de spoilers, pero seguro que sí que vas a compartir... Oye, hemos visto la mayor anécdota flipada, fricada, yo utilizo estos términos, en el ámbito técnico, pero ¿cuál en el ámbito, vamos a decir, humano? ¿Cuál ha sido la mayor locura que os ha pasado con jugadores? ¿Qué se pueda contar? ¿Qué se pueda contar? Bueno, hay que tener en cuenta que viene aproximadamente un 33% de la gente, los clientes no han jugado nunca. Entonces, es gente que les tienes que explicar los conceptos básicos de qué es un escape room, no hay que usar la fuerza y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues suelen tener a veces reacciones un poco variopintas, ¿no? Pues puedes ver que hay gente... No quiero hacer spoilers, ¿no? Pero que se piensa que hay elementos que no tienen nada que ver con... Por ejemplo, ves una báscula y te pesas tú mismo y dices, Ah, hay que meter mi peso en algún candado. Hombre, pues obviamente no sabemos cuál es tu peso, no sabemos quién va a venir a jugar y no podemos... Pues eso, ¿no? Ajustar un candado a eso. Pero sí, hay gente que... Que bueno, al final la mente humana es maravillosa. Es como suelen decir, ¿no? El jarrón es el mismo para todos, pero los cuadros son diferentes. Pues aquí también. Los puzzles son los mismos, pero la respuesta de los clientes son diferentes. Bueno, la verdad que espero que no hayamos sido nosotros con el grupo que yo fui, unos de los que dejásemos anécdotas de estas. Pero vamos a irnos a... Nos acercamos ya al final de la entrevista y evidentemente no podía dejaros sin esta pregunta, pero tampoco sin espacio para que comentéis vuestra nueva iniciativa. Porque si algo caracteriza a Quantum es que sois un poquito... Soleis salidos del tiesto, me gusta la palabra que has utilizado, para... Con vuestra actividad, ¿no? Antes has mencionado Twitch, has mencionado streaming y ahora he leído aquí algo de Quantum Dates. ¿Qué es esto? Bueno, pues nos gusta salirnos un poco de lo convencional. Somos un escape room, pero bueno, somos un poco diferentes, ¿no? Al final nos gusta salsear en todo lo que se pueda. Te hemos comentado el tema de Twitch, porque hemos hecho algún directo. Tenemos otro juego para niños al aire libre y también hacemos eventos personalizados para colegios, ayuntamientos y demás. Y aparte de eso, la campaña que acabamos de lanzar, que se llama Quantum Dates. Y creo que por el nombre ya os podéis imaginar un poco que puede ser. Al final, lo que hemos creado es una nueva sección dentro de nuestra página web, donde la gente que le gustan los escape rooms y que a la vez está buscando pareja pueda registrarse. Le haremos una serie de preguntas para conocer sus intereses y qué es lo que está buscando. Y nosotros le vamos a buscar una pareja para que organizar una primera cita ciegas en nuestro escape room. La idea es, bueno, grabar algún pequeño programa en el cual esas parejas se conozcan, jueguen al juego y cuando acaben de jugar, pues bueno, les haremos la pregunta del millón de primero, ¿os ha gustado el juego? ¿Qué tal? ¿Estaba el juego? ¿Os ha gustado? Y en segundo lugar, ¿jugaríais el segundo juego con esta persona que os hemos presentado ahora? ¿Queríais una segunda cita? Esa es la idea de la campaña. Así que bueno, esto lo acabamos de lanzar. Así que animamos aquí a todas esas personas que quieran buscar una pareja con gustos similares, que se apunten y que, bueno, que vengan a conocernos. Para explicar mejor esto que ahora nos explicaba Alex, bueno, mejor si se puede, al menos para verlo visualmente, tenemos un vídeo de promoción de Quantum Dates. La receta para conseguir el plato de amor perfecto es cocinarlo a fuego lento. ¡Corte! Este no es nuestro estilo, Alex. Vale, vale, vale. ¿Quieres encontrar a tu media naranja que comparta tus aficiones? ¿Te gustan los escape room pero no tienes a nadie con quien jugar? Este es tu sitio. Quantum Escape Room presenta Quantum Dates. Entra en Quantum.eus, rellena el formulario y encontraremos tu media naranja escapista. Podréis jugar a nuestro juego Pandemia, que quede claro que lo hicimos antes de todo esto, y allí conocer a vuestro alma gemela. Os haremos la pregunta del millón al terminar. ¿Queréis un segundo juego, una segunda cita? Seguro que habrá química. Hay que decir que yo solo hago de presentador, que parece que ahora yo soy de Quantum también. Habéis quitado la mejor parte del final, ¿eh? Habéis quitado ahí el zasca. Sí, bueno, al final, muchas gracias, Alex, por hacer de nuestro sobera particular. La verdad es que lo clavas, ¿eh? Lo hiciste muy bien. Muchas gracias. Ahora que veo ya que son y cuarenta, se nos acaba el tiempo, no me gustaría despediros sin volver a recordar que estáis en la Sarte, que sois un escape room, que tenéis ahí un juego, que tenéis oferta para niños. Pido por favor a los compañeros, mientras tanto que vayan compartiendo vuestros enlaces de redes sociales, web, el de inscripción de Quantum Dates también, pero que sean los últimos treinta segundos para que digas lo que quieras al público. Bueno, pues un poco lo que hemos comentado hasta ahora. Estamos en la Sarte, estamos muy cerca del tren, a doce minutos del centro de Donostia en tren. Tenemos un parking amplio, gratuito, para todo el mundo que viene de fuera. Y nada, estamos ahí, seguro que os vais a divertir si venís a jugar nuestro juego. Es un reto, es un juego bastante complejo, complicado, pero la gente sale a gusto. De momento las reviews son todas buenas, así que bueno, queremos que lo pasaréis bien. Muchísimas gracias Alex, muchísimas gracias Iker, muchísimas gracias a Xavi, que también es parte de que esto salga adelante, y el resto del equipo.